Sabes, pasa el tiempo y no te ves, cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil Que siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tu miseridad Y en nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo De mi calma está mi sierra Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad Que le da el valor a mi vivir ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? Ahora tú llenarás Ahora tú llenarás de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Y estoy segura que tú Jamás olvidarás Jamás olvidarás Jamás olvidarás nuestro momento Y en un final de los dos Como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora tú Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo ¿Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? ¿Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor? Ahora tú Y en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé Porque yo sé Que lo que yo te di Allá no lo tendrás Estoy segura que tú Jamás olvidarás Nuestros momentos Y en un final de los dos Como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós Amando tanto Ahora quedo de ti Por siempre lejos de ti Como un recuerdo Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Qué difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver No volverte a ver A pesar de todo Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fuera No volverte a ver Ni siquiera Ni siquiera Despedirte Pensaste Ya después Me buscarás Tú es mío Te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Grabé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira no sabía Que alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No te atrevas a buscarme nunca más Y te suplico Te suplico que te alejes por favor Te suplico que te alejes por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Olvídame que yo te olvidaré Que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya No hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado No lo remediamos? Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás No entiendo Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Cómo me duele saber que he perdido tu amor Que mi cariño ya no te hace falta No es necesario esta vez que tú me pidas perdón Pues la verdad ya me lo esperaba Desde hace tiempo que yo vengo fijándome en ti Y desde entonces nada es igual Tú te atreviste a fingir mucho cariño por mí Y eso me hirió de más Te descubrí en la forma real Vienes aquí y después te vas Quiero decirte que puedes seguir Con tus traiciones en otro lugar Ya descubrí a lo que sabes jugar Pero no pienses que quiero apostar Vete muy lejos y no vuelvas más Porque si vienes te vas a ir más Vete muy lejos y no vuelvas a ir más Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no pienses que mi amor Por siempre me olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelve buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde No te esfuerces por buscar algún excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te digan nada más Las palabras que tenía guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te digan nada más Las palabras Las palabras que tenía aquí guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Y ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Es muy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no te hago falta Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Saber Pensar que el tiempo pasó Y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan Con gran tristeza Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar De amar Desde que solo quedó Se le olvidó Se le olvidó Con ilusiones Con ilusiones Marcó su destino Pero no quiso Pero no quiso escapar Nunca se supo Por quien lloraba Él nunca quiso hablar Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta Con gran tristeza Quien le arrancó Quien le arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Todo el valor De amar Cuidado Luna, tú que lo ves, dile cuánto le amo. Luna, tú que lo ves. Dime cuánto lo extraño esta noche, sé que él está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. Luna, tú que sabes de soledad, aconsejale por favor de que vuelva a convencerlo. Te ruego. Siempre. Como ya es costumbre día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche pide un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Que si no es que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor. Siempre, en mirada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando la noche pide un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Y decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. 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 que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí, junto a mí. Más lo sé, sólo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día de tu misma más y más. Ay, amor, ¿cuánto daría por romper este misterio que me atrapa sin querer? Ay, amor, algo importante habrá, y es que tú estás aquí, quiero decirte siempre que te querré. Nada va a suceder, sola ya no estaré, seré una sola frase del universo aquel. Tú y yo, amargos como nadie se amó, tú y yo, ejemplos del amor de unión, tú y yo. Amame, que este es el momento de los dos, bésame, que todo estoy dispuesta por tu amor. Tómame, que nada estoy interno de solo tú y yo. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero, más tengo miedo de entregar mi corazón. Y confesar que ando toda entusiasmada, yo no puedo imaginar que va a ser de mí, si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después de entregarme. Necesito hablar las cosas que no quiero más, necesito hablar las cosas que yo sé, y después me miedo. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios amas, para separarte de mi vida. Es una locura de decirte que no quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias. Más por qué seguir sintiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo, ya no más mentiras, si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo, necesito de tus besos, me hace falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Sé que mi amor no te va, y no quiero forzar. Una situación, que después de algún tiempo, nos obligue a dejarnos, por algo que no es. Sé que no tengo por qué, obligarte a sentir algo diferente, porque en ti solo existe. Un cariño de amigos que no quiero perder. Sé que es mejor que no incisa, y alejar mis locuras para siempre de mí. Sé que no tengo por qué. Sé que no tengo salida, que mi amor se lastima, no eres para mí. Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer, si te llevo conmigo. Con tu encanto me sabes llevar Más allá de mi voluntad Sin palabras tú me comunicas Con buen arte tus ansias de dar Tu destreza en casos de amor La aprovecho en mi favor Yo andré en mi fiel y enamorada Me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no Reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto No, no puedo negar que a tu lado encuentro Y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro No, no puedo negar que a tu lado encuentro No, no puedo negar que a tu lado encuentro No, no puedo negar que a tu lado encuentro Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo la parte de mi, y aquí estoy, quiero ver si por fin. Pero decides volver, y crees que es posible empezar, una vez. Música Soy espejo de tus ideas, y mientras tanto me desesperas, yo solo yo te doy, amor con amor. ¿Por qué quieres confundirme? ¿Por qué no jugar más limpio en el amor? Yo solo quiero amarte más, tú solo quieres lastimar. Ya no me busques, no me interesa tu amor, con desamor. Yo solo quiero ser tu andar, tu marinero de alta mar. Ya no me pides, ya no me inquietes, no. Oh, 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 oh. Música Me confunde tu mirada, así vienes, y todo va quedando así. Música Cuando estás con tus amigos, haces cosas que me agradan, haces todo, por llamar mi atención. Música 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 El amor, más que un simple velo, aún deseo tanto, es mucho más nuestro amor. Puede que quedamos juntos, como hasta ahora mi amor, para amarnos cara al sol, sin miedo, por mi espadillo. Y sé bien quererte, y sé bien quererte. Mi querida, sé bien nací para quererte, ay, 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 y tú gozas, al saber que fuiste el primero, el primero. Voy, voy, ruega que no se muera el amor, más bien tú sabes que muero, fíjate también. Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí, así me siento bien. Y sé bien quererte. Y sé bien quererte. Y sé bien quererte. Y sé bien quererte. Enciende un beso, tú también. Enciende el fuego, aumenta feliz, amor. No sé si esto se apague entre tú y yo, o no. Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre. De ti pero alegre. Segura que tú me quieres. De ti pero alegre. Segura que tú me quieres. De ti butel. De ti pero alegre. De ti. Dice bien quererte, dice bien quererte Yo sé que sí aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, 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 libera Así fue, así fue, así fue, fue, fue Claro Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte Dice bien quererte ¡Gracias por ver! Viviendo mi soledad yo te amé Vivías mis sentimientos y me marché Si digo que no te quiero sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada de vivir sin tu atención Y vengo no a pedir perdón Aunque vengo con el corazón Amarte fue una obsesión Y este fue mi gran error Ahora tú me culpas de que mueres por mi amor El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus quiebres ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus quiebres Que con ternura curan sus quiebres Tu nombre, tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Amar Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Me decides volver Y creer Que es posible Me estoy Una vez Una vez Soledad De un tiempo va saliendo Y aquí estoy De un tiempo va saliendo De un tiempo va saliendo De un tiempo va saliendo Y aquí estoy Soledad Algo nuevo está faltando Y el amor está llegando Abrazándote en mí En mí, en mí Más soledad que nada ¿Por qué llegas sin llamarla? Cuando no la quiero aquí Más soledad que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Más soledad que nada Odia Jango 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias, ¡Gracias, y... ¡Gracias, y... ¡Gracias, y...